El afamado director de cine italiano Bernardo Bertolucci vertió la batalla contra el cáncer. Su publicista confirmó que murió en su hogar en Roma a los 77 años de edad. Se le recuerda por sus galalornadas películas El Último Tango en París, El Último Emperador y Los Soñadores. Desde el 2003 el cineasta quedó confinado a una silla de ruedas tras una fallida cirugía para corregir un disco herniado que lo dejó imposibilitado de caminar. Hace dos años estuvo en medio de una gran polémica con la revelación de un video en el que admitía que no le informó la actriz francesa María Schneider sobre un detalle importante en una escena de violación en una de sus cintas.